ese coche por ejemplo no le van a dejar aparcar aquí o tendrá que aparcar allí en la quinta puñeta y bueno ahora todavía ya tenemos un clima agradable pero cuando lleguen los días de lluvia cuando llegue el verano que salga a las tres o cuatro de la tarde a trabajar todo el día y ahora tiene que pegar diez minutos andando porque esta zona es eminentemente una zona laboral donde no hay residencia aquí todo el mundo viene a trabajar y vienen unos señores diciendo que tu coche no vale claro si no vale y porque no avisa ahora y porque no me hubieran avisado que cuando yo lo compraba como los yogures tiene una fecha de caducidad bueno pues ya me organizo el día que me lo compro no dejados a su suerte porque claro nadie les va a ayudar a comprarse un coche nuevo ni adquirir un coche con las condiciones que se necesitan la necesidad no existe han cogido zona de sevilla el tum tum y han dicho esta misma pero que contaminación aquí si mira ya está toda la gente en las oficinas y ya que hasta entre ocho o diez horas o seis horas no se mueve un coche precisamente por estar cerca del río esta zona se despeja continuamente y sólo hay tráfico cuando llegan los empleados y cuando se van pensamos que no existe una zona menos adecuada para implantar la zona de bajas emisiones que está si tuviéramos una red de transporte público adecuada todavía se podría plantear sin embargo también es verdad que la libertad que cada uno tiene de poder acudir a su lugar de trabajo como le venga bien porque hay muchas personas que a lo mejor tienen que hacer varias gestiones en el día y que con los transportes públicos no se puede nosotros lo que abogamos no es por la prohibición que tanto les gusta a los socialistas nosotros abogamos por medidas de apoyo que disuadan de coger el coche si uno lo ve necesario esto responde como ya sabemos a los planes estratégicos de sevilla emanados de la agenda 2030 que nos obliga a poner unas ciertas condiciones absolutamente innecesarias en una ciudad como sevilla pues para cumplir con los requisitos que nos pide europa para darnos la subvención que no deja de ser al fin y al cabo una limosna en la ciudad de 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 la